Soy la licenciada Carmen Huerta, nutricionista y dietista, y hoy te voy a hablar sobre los beneficios de la leche de cabra en el mundo de la nutrición y la estética. La leche de cabra es un alimento de gran valor nutricional. Es rica en proteínas y grasas de alta calidad. Proporciona aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Es la principal fuente de calcio en el humano, aportando un 13% más de calcio que la leche de vaca. Su aminoácido más abundante es la glicina, esencial para la síntesis de ADN. Contiene selenio o un mineral esencial para proteger el sistema inmunológico y la producción de los lifocitos T, al igual que la vitamina A y D. Ambas regulan la producción de citoquinas producidas en los lifocitos T cuando aparece el agente invasor. La proteína que más abunda en la leche de cabra es la caseína A1, muy similar a la que podemos encontrar en la leche materna. Esta caseína evita la activación de la inmunoglobulina E o también llamada la IgE. Esta inmunoglobulina o anticuerpo cuando se activa genera los problemas alérgicos en los niños lactantes y adultos. Apareciendo el principal signo que es la erusión cutánea en la piel. Es importante resaltar que la leche de cabra tiene ácidos grasos de cadena media, lo cual lo hace aún más dispersos, siendo fácilmente atacados por las enzimas digestivas, para luego así pasarla a la sangre. Las enzimas ubicadas en las microbiosidades intestinales unen la grasa a una proteína transportadora llamada kilomicrón, cuya función es transportar esa grasa hacia el hígado por medio del sistema linfático, con el fin de ser metabolizada en un 98% en el hígado, específicamente en los hepatocitos. Un 2% pasará a los tejidos extrahepáticos por medio de la circulación sanguínea. Para la síntesis de energía en el sistema cardiovascular, gracias a sus proteínas de alto valor biológico y sus grasas solubles, la leche de cabra es recomendable para pacientes que tengan alguna patología gastrointestinal, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn, por su bajo contenido de lactosa, oxidando su cantidad de lactosa de 1 a 13% como un aproximado. Por todos estos beneficios que nos aporta la leche de cabra, podemos tomarla en cuenta al momento de preparar nuestros desayunos, meriendas, almuerzos y cenas, con el fin de que sean más nutritivas y más saludables. A continuación, te muestro un ejemplo de todas las preparaciones que puedes hacer con la leche de cabra y sus derivados. En efecto, la leche de cabra posee una coenzima llamada Q10 esencial para algunos tratamientos faciales y controlar los episodios de acné y de alergias, ya que también en la industria existen jabones a base de la cabra. La coenzima Q10 presente en la leche de cabra permite a la célula, específicamente en las mitocondrias, utilizar adecuadamente los nutrientes con el fin de obtener energía. Uno de los beneficios de la coenzima Q10 es que evita la fibromialgia muscular. Algunos síntomas que podemos experimentar si tenemos un déficit de la coenzima Q10 es dolor de cabeza o cefalea, cansancio corporal, insomnio y déficit de atención. Si te ha gustado este video te invito a que me dejes tus comentarios y sugerencias en mis redes sociales.